Millonaria demanda y denuncia penal contra Cintia Fernández. Es por 20 millones de pesos. La mediática había atacado con gas pimienta a sus vecinos. Esto ocurrió el 14 de abril pasado, de madrugada, a quienes están viendo desde la mediática y parelista, Cintia Fernández. Esto viene a cuento de la historia que vamos a ir repasando, porque justamente acá está promocionando una marca de gas pimienta, o un producto que tiene que ver también con este hecho. Ella vive en un barrio privado llamado Los Aromos, en Loma Verde, Escobar. Tiene una vecina, casa de por medio, de nombre Leila Davidovich, que estaba celebrándole a la hija el cumpleaños de 15. Cuenta que había más de 100 invitados, entre adultos y menores. En un momento determinado, lo que revela Leila Davidovich, que es la dueña de casa, así que denuncia, por un lado, penalmente, y por el otro lado, también, comerciales, que también inicia acciones para que puedan, digamos, restartir las cosas. En un momento llega Cintia Fernández, exacerbada, alterada, y rumpe en su domicilio con un gas pimienta. Comienza a arrojárselo, y comienza a arrojárselo a todos los presentes en el lugar, ¿sí? Que esto produce que incluso algunos de los niños que se encontraban allí, comenzasen a intoxicarse, a toser, algunos incluso a toser sangre. De hecho, hay una chica de 14 años que va a denunciar con sus padres este mismo hecho. Y habría adultos mayores también lo que acusan. También adultos mayores. Es decir, que hay una multiplicidad de delitos que acusan, en este caso, por un lado, la denuncia penal y en la demanda civil en el juzgado civil y comercial número 3, por daños, perjuicios, extra contractual, es que en ese fuero, digamos, la están demandando de forma millonaria en una suma que asciende a los 20 millones de pesos debido a toda esta situación. Ahora, Cintia Fernández, ¿qué es lo que acusa? Yo tuve esta reacción porque a las 12 de la noche comencé a sentir en mi casa, donde estaba durmiendo con mis hijas, que empiezan a patear la puerta de mi domicilio y una de mis hijas se asusta exactamente y dice, nos quieren robar. Claro, están los videos también que lo pueden documentar y demás, pero de cualquier manera, digamos, nada justifica o no se justifica por otro lado, lo dijo su mismo abogado, esta reacción. Ahora, recordemos igual, Caro, que a ella ya le habían ingresado a robar a la casa y también por el susto de estar ella sola con sus tres hijas, dijo, bueno, están entrando a robarme, ¿no? Y se defendió de esta manera con el gaspimiento y pasó todo esto. Sí, exactamente. Fue uno de los menores de edad asistentes a la fiesta quien termina pateando la puerta. De hecho, en la denuncia CONSA que hay un grupo de tres o cuatro chicos que salen de esta fiesta que se estaba llevando a cabo, es en ese momento en que uno de ellos se separa del resto y comienza a darle patadas a la puerta del domicilio de Cintia Fernández. Por eso se termina erradicando una denuncia en lo que es la parte penal y por otro lado también una demanda millonaria. Es más, yo hablaba con los abogados de Cintia que me decían que pidieron una audiencia para el 10 de mayo, que no creen que haya un arreglo, que no creen que haya un acuerdo. Recordemos que, por un lado, Cintia tiene una medida de restricción perimetral para con su vecina. Si esto se podrá, digamos, respetar. A ver, perdón, Sil, ¿se puede llegar a pagar esta millonada por este episodio donde ella acusa que no sabía que eran menores de edad, que ella simplemente la había tirado a dos y el gas pimienta empezó a disiparse? Si es un fallo de la justicia, lo tenés que pagar. Sí, pero no sé si le van a dar esa cifra por esto que sucedió, pero sí podría ser. Hay demandas, además a veces, ya lo he contado aquí en otras oportunidades, hay demandas que son hacia los gitanos. No vos pedís 100 para que te den 15, para que te den algo. Y para que, además, sea ejemplarizador para la persona con la que estás, para que ella tenga problemas, más que por el tema del dinero, sino para que ella tenga que pasar por tribunales y haya que soportar todo eso. Muchas veces ese es el propósito real, más que ninguna otra cosa. Ahora, evidentemente, no son días gratos, Barbie, para Cintia Fernández. Todos los problemas que viene atravesando con Matías de Federico. Y ahora este problema con los vecinos. Igual está haciendo negocio, porque fíjense lo que tiene en la mano. Este kit de defensa personal que lo está vendiendo ella, que se llama Mamá Llegué, que se llama el kit de defensa. Es de una chica y ella está... Lo está promocionando, lo está vendiendo. Sí, a mí me dio la chica, ella en un momento también, cuando yo trabajando en la calle me robaron, me contacté con esta chica y te da todo el kit que tiene, distintas, vos elegís. Tiene esto que es una alarma y suena muy fuerte, entonces en la calle empieza a sonar esa alarma cuando vos lo apretás. Tiene el gas pimienta, tiene después, bueno, algunas cuestiones más peligrosas que uno decide o no para defenderse, como navajas. Sirve mucho para defensa. El tema es que, como decía Barbie, pero ponés el cupón de Cinta Fernández que dice patadita, lo dice ahí, y tienen el 15% de descuento, y va de 8.200 pesos a 18.000, depende de las utilidades que lleva este llavero. Pero bueno, ella en las redes sociales lo que está haciendo es promocionar este kit de defensa personal, mientras que esto está sucediendo. Sí, negocio, como vos decís, aprovecha. Lo que pasa es que hay un tema de salud también, si los chicos están enfermos, tuvieron náuseas, vómitos de sangre y demás, ahí ya es una cuestión más grave. Hubo revisión médica, se pudo constatar esto fehacientemente. Bueno, ella dijo que no sabía que eran menores, a ver si vienen dos tipos a golpear a tu casa o no también, chica, o dice en mi propiedad privada. Pero había chicos asmáticos, una chica que, como decíamos, recién vomitó sangre, pero hay también una violación de domicilio acá. Hay otros delitos también, que la tiene complicada. Bárbaro. Gracias, Caro, por toda la información.